Y con el torneo Interalcaldías que se desarrolla en el Valle del Cauca, abrimos nuestra sección deportiva de CNS Noticias Tuluá, porque en este torneo el equipo de Guadalajara de Buga clasificó a la semifinal en Buenaventura. El equipo de fútbol de la Alcaldía de Buga de la Gente clasificó a la semifinal de la Copa Interalcaldías, tras ganarle 2 a 0 a la Alcaldía de Buenaventura, en un intenso partido disputado en el estadio Hernando Azcárate Martínez. Los goleadores de este encuentro fueron Nicolás Vidal y Jonathan Méndez. Un partido demasiado difícil, el equipo de Buenaventura siempre por historia ha sido excelente, pero hoy mis muchachos la dieron toda, la entregaron, la guerrearon y se merecieron ese triunfo ante un gran equipo como el equipo de Buenaventura. Un gol que la verdad no me lo imaginaba, tiré al arco, pero cuando ya veo que ese balón vaya a la red, pues qué felicidad hacer el segundo gol porque ya nos tenía muy apretado ese equipo de Buenaventura, que obviamente como es muy jodido el equipo, era uno de los favoritos y pues ahora nada, seguir porque pues dejamos un favorito, pero pues nada, esto todavía no termina. A pesar de ser Buenaventura el favorito del torneo, el triunfo fue para el equipo de la Ciudad Señora. Es un triunfo espectacular, Buenaventura siempre, aun cuando no sea organizador, siempre ha sido dentro de las 11 ediciones de los equipos favoritos, ellos ya fueron campeones, han sido sus campeones y como les digo, toda la vida el puerto ha tenido excelente fútbol, entonces es un triunfo muy importante dentro de esta lucha que llevamos ya de 10 a 11 años participando en el torneo. Aunque la alegría ante el triunfo es grande, los pies están en la tierra para seguir avanzando. Como les dije a los muchachos antes de comenzar el partido, esto es un paso a paso, un escaño más y pues viene Florida o Restrepo y tomarlo con la misma responsabilidad con que lo hemos venido haciendo, como les digo, paso a paso, sin afanarnos. Son dos partidos que vienen más. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.